El recuento de los años, el holocausto de la voz, soy incalculable, es irreparable, hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen, apagar el fuego que hay en mí, hay ilusiones fuertes por lo que hay, solo quedan ruinados de mí. En el recuento de los años, el dolor y el joven de los dos, el fin y el pato de tus manos, no sobrevivió mi precaución. Y en el recuento de los años, me sales perdiendo el mismo amor, que no puedo creer lo que escuché, como puedes decir que te olvidaré.